Hola, yo soy Andrea y esto es Conóceme en 60 Segundos. Ok, Andrea, ¿estás lista? Sí. Ok, el tiempo comienza ahora. Artista favorito. The Weeknd. Mejor película o serie de todos los tiempos. Harry Potter. Lugar favorito de Tijuana. El Public House. Marvel o DC Comics. Marvel, sin duda. Escoge a alguien de tu equipo para una pelea a mano limpia. Ángel. ¿Por qué presiones más fuerte los botones del control cuando se está quedando sin pila? Para que tu energía llegue al cable y entonces se vaya la consola. Ok, tiene sentido. ¿Comida favorita? Hamburgueres. ¿Mascota favorita? Penos. ¿Canción que cantas en el karaoke? No canto en karaoke. ¿Tienes algún talento escondido? Muy escondido. ¿Cuál es? No sé. Estoy muy confundido. Ok, tiempo. ¿Ready for your 60 seconds of aim? Who's next? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?